¿Tenemos algo de Talleres de Belgrano? Claro, que se va... Yo tengo algo de Talleres para aprovechar que Luis escuche la información cerquita. ...el Sinchacán, del club de Barrio Jardín. Bueno, una noticia, obviamente, muy esperada y que es conmocionado, digo, de la mejor manera, el ambiente futbolero local, porque se conoció que por la Copa Argentina, esto es, ya en la competencia oficial, por los puntos, por los porotos, por lo que duele, por lo que vale, se van a enfrentar la guía. Sí. Belgrano, Talleres de Belgrano, el próximo 29 de febrero, con los veinticuatro avos de final de la Copa Argentina. Esto lo han determinado, obviamente, han mezclado el picture, porque nadie puede creer que salió en forma casual. Bueno, le dan un aliciente y un picante extra a esta competencia de la Copa Argentina, bueno, enfrentando a dos de los equipos más importantes y más populares que tiene el fútbol de la República Argentina. En un mes van a jugar dos veces, porque la Agencia Cordobesa Deportes y la Liga Cordobesa organizan el triangular de verano, en el que van a participar Belgrano Talleres e Instituto, se van a enfrentar, entonces, en distintas fechas, pero el veintiuno de enero va a jugar el clásico, van a jugar Belgrano y Talleres, Talleres y Belgrano, obviamente, todos los partidos van en el Kempes, Talleres e Instituto, y también Instituto y Belgrano, se va a jugar en enero en el Mario Alberto Kempes. Y un mes más tarde, esto es el veintiuno de febrero, reitero, por la Copa Argentina, se van a enfrentar, entonces, en una competencia, seguramente Kempes va a haber que comprar con mucha antelación los tickets, porque estará absolutamente colmado en las cincuenta y siete mil localidades que tiene el coliseo más importante, que tiene el deporte y el fútbol, de esta parte del país, a lo mejor el día Basi es de la partida, y Nievas va a jugar, entonces tenemos fútbol garantizado. Bueno, van a jugar entonces el veintiuno de febrero, esta fecha puede ser removida, teniendo en cuenta los compromisos, ya que va a tener, la gente va a estar en plena competencia de la segunda parte del Argentino A, y Belgrano también ya con el campeonato de primera división ya comenzado, así que hasta ahora, veintiuno de febrero. De esta forma, en poquito tiempo, van a jugar dos veces, y el público y el fútbol de Córdoba, por supuesto, agradece. Bueno, muy bien.